Sí, no, la pista es que jugó en el americano. Ahí te va otra pista, Ivonne. Jugó en el Atlético de Madrid también. Ahí, a ver, te doy el beneficio del inicio, Ivonne. Este está bueno, ¿eh? A ver, América, Barcelona, pues se da Andrea Pereira y Andrea Falcón. Fácil. Ok, ok. América y Barcelona. América y Barcelona. No, pero no. No, no, Ivonne. Tienes tres y tres. Ivonne, tienes dormida, ¿eh? Ay, 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 perdón, perdón. Sí, a ver. Es X y Y. Vectores. Pumas. Y... Pumas, sí. Ajá. ¿Atlético? Sí. Sí. Ajá. Pumas y Atlético. Está fácil, ¿eh? Está fácil esa, ¿eh? Espera. Tres segundos. Tres, dos, uno. Espera. Ay, perdón, ya dilo. Pues bueno, yo tendré que intervenir Barcelona y Atlético de Madrid. Antoine Griezmann. Ah, claro. Facilona. Facilona para mí. Ay, pensé que ibas a decir, Puma. Ah, es que... Dijiste fácil. Está fácil. Pues me la voy a robar. Espérame, espérame. Dije, todavía una más fácil. Venga, otra vez, Ivonne. A ver. Diez segundos, ¿eh? Dios santo. Esto está muy random. A ver, el Langeri. Nueve. Dios santo. Ocho. ¿América con quién? Siete. ¿Con quién sería? ¿Galaxy, Atlético o Español? Seis. Con el Galaxy está fácil. Cinco. Dos Santos. Dos Santos. Ya, tengo uno. Bien, bien, bien. Ya me dio, me dio y voy. Voy. Ok. Pumas y Atlético de Madrid. Hugo Sánchez. Nuevamente. Sí. Hugo Sánchez, por supuesto. Ay, claro. Es cierto. Ahí está. No, voy a perder, ya valió. No, América y Atlético. No, 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 América y Atlético no. Así cierras a Charlie. No, no. América y Atlético. Sí, sí, sí. A ver. Nadie. No pasó nadie por ahí. No pasó absolutamente nadie. ¿Un americanista? Sí, no. La pista es que jugó en el América, ¿no? O sea, por eso. Es América, América y Atlético para empezar. Ahí te va otra pista, Ivonne. Jugó en el Atlético de Madrid también. No, no, no. ¿Carlos quiere ganarme? A ver. Sí, sí, sí. Cinco segundos. No, ayúdame para vencer a Carlos. Cinco, cuatro. No, no, le ayude. Sale en la tele. Sale en la tele. Uno de América. Uno. Ya, producción, ya puedo decirla. Ya, Raúl Jiménez. Ah, claro, Raúlito. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez.